Con estas facilidades para terminar el secundario, lo que se ha notado, bueno, con los distintos planes que ha puesto el Estado Nacional en función, lleva a que más adolescentes y adultos terminen el secundario. Y esto lleva también a muchas posibilidades para hacerlo, mucho facilismo, que no habla tampoco de la calidad de la educación, de los contenidos recortados, de los exámenes tomados parcialmente, no la totalidad. Hoy un chico no rinde una materia completa, sino lo que se llevó, lo que no pudo aprobar. Va en desmedro justamente de esto de la calidad educativa. No es lo mismo un examen oral total que pormenorizado parcial. Nuestra escuela secundaria tiene un proyecto que llevamos a cabo hace varios años, fue implementado hace ocho años, donde los profesores habían hecho una propuesta de tomar exámenes finales con tribunal. Fue como un entrenamiento para los chicos que estaban por finalizar y hoy día tenemos de primero a quinto año este ejercicio. Los de primer año con una materia y los de quinto con cuatro o cinco materias. Depende, y de las orientaciones también, tenemos naturales y sociales, y se toman materias de ambas orientaciones. Para poner en práctica justamente esto del examen oral, que sabemos bien que cuesta muchísimo, que con esto de muchas posibilidades y oportunidades escritas no es lo mismo que orales. Así que dentro de todo bastante bien implementado en el colegio está esto de la oralidad. Gracias. Gracias.